2 de la tarde, estamos aquí hasta las 4 y vamos a retomar ahora un tema sobre el cual arranqué el programa hablando, el tema de las prepagas. Dijo el ministro Luis Caputo que le están declarando la guerra a la clase media y que el gobierno va a hacer todo lo que esté a su alcance para defenderla. Claro, en realidad ya hizo algo que motivó, que originó estos aumentos brutales de cuota que sufre tanta gente, miles de personas, al desregular el sector mediante el decreto de necesidad y urgencia 70 que fue el que restringió la capacidad del Estado justamente de defender a los clientes de las prepagas. Está en línea para conversar con nosotros Martina Forns, que es jueza, la doctora, está a cargo del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo número 2 de San Martín. Lleva adelante desde hace meses un amparo colectivo de afiliados del Hospital Italiano contra los aumentos. Ella dictó el 3 de abril una resolución, comunicó que en la causa colectiva no se aceptan más adherentes porque ya tiene más de 10.000 fojas. De la gente que fue a buscar sumarse al amparo colectivo. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Alejandra Barcovich la saluda aquí en Radio Con Vos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias. Cuénteme, doctora, ¿cómo es el amparo colectivo y por qué no acepta más gente? Claro. Bueno, sí, gracias por esta oportunidad de explicar porque hoy leí muchas notas y mucha información muy errada. Muy errada. Y a veces uno piensa que con qué intencionalidad, ¿no? Porque la desinformación crea muchas veces angustia, sobre todo en un tema como el que estamos, que es un tema de salud. Súper angustiante, sí. Y por eso accedí entre los múltiples pedidos que tenía hoy y que me negué porque si uno se pone a contestar cada cosa se imagina que no trabaja. Entonces, accedí a hablar con usted para clarificar un poco esto, ¿no? Porque este es un proceso colectivo, uno de todos los casos y amparos contra prepagas que tenemos. En enero, cuando empezó este proceso colectivo, aceptamos la participación de una jubilada que pedía proceso colectivo con un abogado experimentado en el tema y que ya había planteado otras causas de este tipo. Y bueno, ahí comenzó el aluvión de pedidos de adherente, que es una categoría que un poco no está prevista, sino que en un proceso colectivo, normalmente el juez elige con quienes van a ser los representantes de este colectivo para poder llevar adelante la causa, ¿no? Quien sea el que mejor pueda comunicar, llevar todas las noticias, llevar adelante la voz del expediente, ¿no? Y así se nos presentó también una defensa del consumidor, Caduc, que también tiene una vasta experiencia en procesos colectivos y también la nombramos representante. ¿Y ustedes, perdón? A partir de ahí... Sí. Sí. No, me interesa saber de dónde se agarran los amparos colectivos. Usted falló originalmente a favor de una afiliada en particular, ¿no? Sí, en realidad el proceso colectivo fue aceptado con estos dos representantes. Entonces, saqué a pedido de la parte, porque el pedido de medida cautelar es una solicitud que puede serlo, hay quienes quieren una cautelaria y quienes no. La persona que planteó el colectivo, que es la señora Brautli, planteó que no podía pagar la cuota o que ya había pagado una, pero no podía seguir pagando los aumentos. Entonces, en particular, fue la primera que sacamos medida cautelar dentro del proceso colectivo. Para sacar los tecnicismos de... para dejar los tecnicismos de lado, porque esto, como decía usted, es algo que angustia a mucha gente. Claro. Lo que ocurrió es que una afiliada del hospital italiano, concretamente Marta Brauchli, que es jubilada, que tiene 78 años, fue, se presentó en el juzgado federal de San Martín, le dijo a usted, doctora, yo no puedo pagar la cuota en el italiano y necesito seguir siendo afiliada de esa prepaga para mantener mis tratamientos vigentes. Entonces, usted lo consideró probado, falló a favor y a partir de ahí se sumaron estas otras 700 personas que son parte de la demanda colectiva. Eso es, entendí bien. Sí, lo que pasa es que ella no planteó una causa, un amparo como cualquier otro y hay muchos que no quisieron, que tienen acciones individuales, digamos, así. Claro, pero eso cuesta... Es un proceso colectivo. Claro, pero lo de las acciones individuales cuesta plata, porque yo lo que veo es que los jubilados desesperados, que en general empieza a superar la cuota de la prepaga de la jubilación, van a los abogados y los abogados le dicen, mirá, esto cuesta esta guita. Después hay casos de asociaciones de consumidores o ONGs o organismos de derechos humanos, incluso como el CELS, que llevan adelante acciones colectivas, pero que aceptan algunos casos y otros no. Claro, bueno, usted me está planteando algo que no está... Imagínese, yo soy jueza, no pertenezco al colegio de abogados, ¿no? Yo entiendo lo que usted dice. Hay abogados que hacen gratis, hay asociaciones de consumidores. Acá hay una asociación de consumidores a la que les podrían recurrir las personas que no tienen plata. Hay abogados que tienen abonos que han querido hacer los procesos colectivos. La Defensoría Oficial no quiso representar este tipo de causas. ¿Por qué? Es lo que me han dicho. Por eso, se imagina que yo no puedo estar aconsejando lo que la gente tenga o pueda hacer. Para eso están las asociaciones, hay en las universidades, un servicio jurídico gratuito. Es decir, hay montones de lugares donde, lamentablemente, en el proceso, el juicio, llevar a un juicio adelante hay que presentarse con un letrado. Sea que este sea pago o sea gratuito. Está bien, pero a mí lo que me interesaba es, en la causa colectiva que hay abierta en el juzgado número 2 de San Martín, ¿hay ya 700 demandantes y otros 400 sin incorporar? ¿400 solicitudes que ustedes tuvieron para eso? No, no, no. Por eso, vayamos a... Yo le estaba contando la secuencia. Se presenta la señora Bradley, lo declaramos proceso colectivo, como había otros procesos colectivos, la Corte lo registra y a partir de ahí fue un aluvio de adherentes. ¿Sí? Mire, para que tenga una idea, me estuve preguntando a la secretaria, más o menos llevamos dictadas dos mil medidas cautelares y le cuento por qué se cierra la posibilidad de ser adherente. ¿Por qué? Y se abre la posibilidad, ya se lo digo así, de que se sigan iniciando acciones individuales acumuladas al proceso colectivo. O sea, porque teníamos que dar traslado de demanda a partir de los dos representantes del colectivo. Y cuando uno da traslado de demanda, tiene que hacerlo con una cantidad de demandantes, a ver si se entiende, y que no puede ser incierta, tiene que ser con estas demandantes, para poder, que ya se dio traslado de demanda y abrir a prueba o directamente declarar la causa de puro derecho y dictar sentencia. O sea, ir a la etapa de cierre de la causa. Entiendo. Por eso ustedes dejaron de aceptar... Estuvo abierta tres meses. Entiendo. Tres meses. ¿Y cuánta gente es entonces? Se ve que yo tengo mal el número. ¿Cuántos son los adherentes incluidos, los demandantes en esa causa colectiva? Y es, mire, es bastante... Hoy le pedí, no sé si ustedes conocen el sistema Lexien, que tenemos el Poder Judicial. Sí. Hemos tenido que llamar a la corte, a la gente de cómputos para que nos facilite, y no pudo hacerlo. Es un sistema que nos contestaron que cuando España lo estaba dejando, nosotros lo comprábamos, para decirle algo. Claro, está anticuado, digamos, está desactualizado. Los procesos colectivos que vienen llevándose hasta ahora nunca fueron de esta magnitud ni con este sistema electrónico. O sea, que imagínense todo lo que tuvimos que innovar solamente para leer la causa. La causa ya tiene 15.000 fojas. Entiendo. Estamos terminando porque además es un juzgado que no tiene edificio, no tiene... Porque se nos movió para que limpia un poco la imagen de la justicia. Sí, sí, sí. Sí, sí, todo en un marco de precariedad. Contamos con 40 empleados. Y a pesar de eso hemos formado equipos que se están dedicando pura y exclusivamente a este tema. Estamos dejando de lado quizá otros millones de temas que tenemos porque la jurisdicción abarca 20 partidos del Gran Buenos Aires. Doctora, hay un colega nuestro, un periodista que se llama Werner Pertot, que además fue compañero mío de colegio secundario en otro curso, pero lo conozco hace muchísimo tiempo. Ayer hizo pública una situación que igual ya él había comentado alguna vez en sus redes sociales, pero que conmovió a muchísima gente. Citó la declaración de Caputo, donde dice que las prepagas le están declarando la guerra a la clase media. Y dice lo siguiente. Tengo una hija con cáncer, así que no me puedo bajar de la prepaga. Hoy me cobraron. Ya se lleva bastante más que mi sueldo entero del diario, que está congelado desde diciembre. Él trabaja en Página 12 y vienen reclamando incrementos sin éxito a Víctor Santamaría. Dice, presenté un amparo que duerme en algún cajón de un juzgado de San Martín. No, ya le sacamos la medida cautelar. No digo como a tono de reclamo, pero lo digo porque es el sentir que yo tengo en general respecto de la justicia. Yo tengo esa sensación de que uno va a la justicia y las cosas duermen. No, imagínese la misma desesperación y la misma preocupación, pero déjeme contarle otro aspecto que quizá lleve un poco de menos angustia ante esta situación. A ver. Dictamos la medida cautelar. La demandada la apeló. Todavía no hay decisión de nuestra Cámara. Y la gente empezó a denunciar los incumplimientos. ¿Qué son los incumplimientos? ¿Que las prepagas no hacen caso? No hacen caso. Bueno, el representante del colectivo, el doctor Niskaner, solicitó formar causa penal y está tramitando en el Juzgado Federal Penal 1 una causa penal contra los directivos de la prepaga. Por otra parte, impusimos una sanción combinatoria para que, o sea, en dinero, por decirlo fácilmente, como multa procesal por los incumplimientos. Es conformado, ya le digo, ocho incidencias por todo esto, imagínese lo que es muy difícil. Sí, sí. Y estamos con la celeridad que podemos, sabiendo que tenemos, y con la responsabilidad que nos cabe en este tema, sabiendo que hay situaciones tremendas a las cuales materialmente, dígame cómo hago, con tres secretarías que tienen 20 empleados para solucionar la situación de esta naturaleza. Por supuesto que las herramientas que me ha dado, y que me da la norma, las he usado todas. Entiendo. Y ahora vamos a tratar de dictar otra medida más para ir abarcando la cantidad impresionante de situaciones. Por supuesto que el derecho de defensa de la otra parte debe ser respetado. Tengo que escuchar porque acá hay contratos individuales, no es un tema como las tarifas, que uno tenía un proceso colectivo contra el Estado, ¿entiendes? Acá hay contratos de los cuales se sabe recién ahora, y después de mucho leer y estudiar, cada caso en particular, cómo fueron los aumentos, cómo es la situación de cada persona, y eso lo hemos hecho con la mayor responsabilidad posible y en el menor tiempo posible. Mire, tal es así que mi personal no tiene vacaciones hasta después de julio, ya ni siquiera eso. Claro. Con los pocos medios que tenemos, hemos tratado de seguir adelante y seguiremos hasta en este planteo, donde, por supuesto, tratamos de llegar a una sentencia que abarque, y esto es algo que quiero que quede claro, ¿no es cierto?, para que la gente no tenga que por ahí recurrir. Los procesos colectivos normalmente tienen una sentencia que va a abarcar a los presentados, a los no presentados, y a todas, en todas las situaciones que uno pueda pensar que hay un perjuicio o un agrario. Está bien, pero eso es lo último que le quería preguntar justamente. Si uno no participa de este amparo colectivo después, cuando haya sentencia, ¿uno puede subirse de algún modo? Claro, cuando termina el proceso colectivo normalmente, es al revés. La persona que no quiere estar comprendida en ese colectivo lo tiene que manifestar. Pero esa es una última etapa, ¿entiendes? Una última etapa que, ya le digo, ahora estamos con la contestación de demanda, hemos tenido que tomar esta medida, ya le digo, porque hasta era perjudicial contra la gente que está esperando. Porque imagínense, para un juzgado dictar semejante cantidad cuando se inició esta causa colectiva. Sí, sí. Ni se imaginó, y aparte, le digo, pensamos que en otros juzgados también iban a venir procesos colectivos. Y realmente, ustedes, si se fijan, hay dos. Ahí está este y uno de Entre Ríos, ¿no? Y con el cual estamos en perfecto contacto con la doctora Copacioli, tratando de irnos avanzando en espejo. La doctora ha sacado también medidas cautelares. Imagínense, un juzgado encima que debe tener la mitad del personal en una jurisdicción mucho más pequeña. Porque hoy leí una, como siempre, hay periódicos que tienen mucha mala lectura y consultan estudios jurídicos que no saben nada de procesos colectivos. Dije, no, la doctora cerró, la de allá no cerró. Señores, es un proceso colectivo, los procesos individuales continúan, está abierta para todo aquel que quiera presentar un juicio. Seguimos atendiendo en la medida de posibilidades porque esto ha desbordado. Clarísimo, doctora. Le agradezco mucho este rato que se tomó para hablar con nosotros, ¿eh? No, por favor, todo lo contrario. Era la doctora Martina Forms, titular del Juzgado Federal en lo Civil Comercial Contencioso Administrativo Nº 2 de San Martín. ¿Saben qué? Porque recibí un montón de mensajes. Grábenme en el 155-379-8990 su aumento de prepagas. Contame muy brevemente, en menos de 10 segundos, muy, muy cortito. Pagaba X en noviembre, pago tanto.